Muy buenas gente, muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal como estáis? Aquí se te da un nuevo directo, un nuevo streaming Y como podéis ver, pues de vuelta en Crusader Kings 3 Listo para continuar con nuestro amigo Duque Eudes, listo para continuar un poco con los Franchutes, listo para continuar con la casa Capeta, ascendiendo hacia el trono De Francia, sin más, se te los bienvenidos Y muchísimas gracias por estar en el canal de otro día más Muchísimas gracias por el cariño, por el apoyo en cada vídeo En cada serie y en cada directo Vamos a la recera, let's go, salió Eh, carga Duque Eudes Casa Capeta, ahí lo tenéis A ti se te ve y se te oye Como es fenomenal, como siempre Te lo agradezco también, te lo agradezco Te lo agradezco Vale, tenemos una guerra No recuerdo yo esta vaina, nos quedamos un poco Tal, les pediría por supuesto Esta tarde que compartir en el directo Por redes sociales, porque así vienen más panitas Que la cosa por las tardes ya sabéis Que está más floja y tal, viene menos gente La peña que si tiene clase Que si no sé qué, tiene cosas Entonces, si pueden compartirlo por redes sociales Si pueden ponerlo por ahí Les lleva dos clics, gente Y de verdad que ayuda muchísimo No os podéis imaginar Vale, os cuento Nuestros dominios son Anjou Somos el ducado de Anjou Es este territorio De acuerdo, justo debajo de la Normandía Y este pedacito por aquí Que es Nevers y Auxerre De acuerdo Esa es un poco la movida Son franchutes Y jugamos con los Capetos Estamos inmersos ahí en esa política Francesa El duque Eudes Tiene ya 42 palos De acuerdo Nuestro heredero jugable Es el amigo Hugo Capeto ¿Vale? Católico francés Por supuesto Calmo, moderado y justo Una eminencia gris En la diplomacia Hombre, es claver ¿Cómo estamos? Muchas gracias por el host, man Y nuestro objetivo Por supuesto Es el trono de Francia Es quitarle el trono O digamos Suceder en el trono A los carolingios Al rey Carlos el Calvo ¿De acuerdo? No sé si llegaremos En esta sola generación Pero vamos a ver si es la siguiente Estamos fastidiados en prestigio ¿Por qué estamos fastidiados en prestigio? ¿Vale? Tenemos menos 242 Eso es porque En el último directo Si recordáis Tuvimos que usurpar El ducado De Anjou ¿Vale? Que lo tenía Pues nuestro hermanastro El conde Hugo de Ocher ¿Vale? Hicimos una guerra contra él ¿Vale? Y pues tuvimos ese drama Una guerra ahí Civil, digamos Entre Contrapartes de la familia ¿De acuerdo? Así que vamos a ello Objetivos Seguir con Anjou Seguir avanzando Hacia lo que diríamos Que es el corazón de Francia Ya sabéis Orléans Que lo tenemos aquí cerquita Avanzar hacia París Lo que podamos Pero sobre todo A mí me parece muy interesante Que nuestros dominios También nos lleven A Bretaña Y Normandía ¿De acuerdo? Italia O sea Italia Perdón Bretaña Y Normandía ¿Vale? Son dos territorios que están aquí Uno es un reino El reino de Bretaña No sé si le puedo declarar la guerra No Y Normandía Que es un ducado Nos interesa especialmente Normandía Que se ha establecido hace muy poquito Hola Xavi Bienvenido men Se ha establecido hace muy poquito ¿Vale? Los normandos aquí Antes eran Era territorio francés Pero ahora son normandos Son vikingos Que llegaron aquí Y se establecieron a base de palos Con fe asatru Es decir Fe nórdica Esto Nos concede a nosotros Un derecho A la hora de declarar guerras Que es la guerra santa Por el ducado ¿Vale? ¿Qué pasa? Que tienen mucho más dinero No sé si no lo podéis ver Porque está mi cabolo delante Pero tienen mucha más pasta Y algunas levas Más que nosotros ¿De acuerdo? Así que tienen un poco de cuidado Además al ser Normandos Seguro que tienen unidades De tipo nórdico De hecho tienen bondis Y tienen big men ¿Vale? Nosotros solo tenemos Pues piqueros Infantes acorazados O nagros Y toda la pesca ¿Vale? A nivel militar Creo que todavía no puedo reclutar No No podemos reclutar todavía La famosa caballería francesa De hecho La caballería francesa Estamos todavía en tribal ¿De acuerdo? La caballería francesa No llegará Hasta Bueno En la plena edad media Ya vamos a tener El cuerpo de caballeros ¿De acuerdo? Pero en la baja edad media Esto Ordenanzas Puedes reclutar Hombres de armas Gendarmes ¿Vale? Esto es Hoy los reyes se cruzan ¿Cómo estamos? Chofo Bienvenido Bienvenido Hoy se cruzan Hoy se cruzan Esto es la unidad El gendarme ¿De acuerdo? Si no me equivoco Es ese Vale El líder cultural De los francos Sigue siendo el rey Carlos el Calvo Así que por eso Vamos un poquito lento De momento Vamos a ir con tranquilidad Porque tenemos que recuperar Este prestigio perdido Y ya a partir de ahí Podremos empezar a construir más ¿De acuerdo? Poco a poco Poco a poco Id contándome ¿Qué tal el día? Chicos Espero que estéis realmente Bien Tío Y que vaya todo lo mejor posible En vuestras respectivas vidas De verdad os digo Derecho de ver Mandonés Sobre el condado de Bouillon Vale Esto es una guerra En la que están ahí El reino de Francia Oriental Es que Francia Oriental Está chiquita Como podéis ver Ha vuelto a explosionar Europa Salvo Francia Que está relativamente unida Como podéis ver El resto Lo que es hoy Alemania Y el Sacro Imperio Y tal Está dividida pues En un montón de territorios Baviera Lusacia Tuingia Casel La Baja Lorena Y demás ¿Vale? Normandía Me acabo de fijar Que no es un vasallo No es un vasallo De El rey de Francia No es un vasallo Del rey de Francia Wanna become famous La verdad es que no De hecho te voy a banear Es que Es que claro A ver Ala Baneado Jo Hacía mucho Que no baneaba nadie Gente Jo Hacía mucho Que no baneaba nadie Siempre está J Que ya sabéis Que va rápido Con la espada O está Eddy Que va rápido también Y Y ha sido tío Hacía mucho Que no sucedía esto Bueno De acuerdo Objetivo Gente Hacernos con Normandía Yo creo que es clave Que nos hagamos Con el Ducado de la Normandía Y desde ahí Podemos ya Recalcular ¿Vale? Porque nos convertiremos En un señor muy poderoso Dentro del reino de Francia ¿Vale? Se te sacó a pasear la espada Siempre mal Hombre Perroski ¿Cómo estás tío? Pa'l lobby Vale Lo malo Tenemos La dificultad Vamos a romper aquí un compromiso Ah, es que gastamos mucho prestigio Vale Eudes Capet ¿Podemos buscar alianzas tío? No Vale, pues vamos con calma tío Lo importante Y lo que dificultaría mucho el tema Es que la Normandía Y de hecho lo voy a hacer ya Voy a hacer una cosa Que es inventar derechos Sobre Hebre, Rubén Ah, tengo derechos Encima O sea, no solo que tenga derecho Por la guerra santa Sino que mis derechos Nos llevan también a Bayou A Branché Edré Lissier Ruen Y eh Solo a Lenzón Es el único que no A Lenzón Es el único que no Pues también voy a crear derechos Y ahí tenemos La verdad es que venderte seguidores Se llama pirata oscuro La gente ni disimula No No Hoy me llegó el regalo de cumpleaños Pero de mi hermana Muchas felicidades a tu hermana, Daniel Vale Adquieres un nivel de estrés No me voy a convertir en nada Vamos a recluirle Eso es El amigo Eudes Tiene ya 42 palos Vale Mi regalo de cumpleaños De mi hermana Ah ¿Y qué ha sido, men? Diplomático Vale, ¿qué nos da? 3 de diplomacia Opinión de gobernantes independientes Más 20 Fuerza de la conjura personal 25% más Muy bien Vale El heredero de esto Es este man El Jarl Hrolf Tienen 19 años Pero como si tuviera Parece que tiene O sea, tiene 19 años Pero parece que tiene 10 ¿Qué es esto? Madre mía Bueno Pues ahí está Pobre muchacho ¿Qué vida más difícil vas a tener, compa? ¿Puedes negociar una alianza con el conde Rudolf? De Aosta ¿Qué? ¿Es un gobernante independiente? Sí Son 800 levas Que seguro que nos vienen bien Vale Tu hermano Hugo ha muerto Ah, Fetén Porque ya no tenemos entonces un... Este juego Me mira la doña Porque claro, he dicho Ah, se ha muerto mi hermano Fetén Este juego ya sabéis cómo es, gente Si se mueren los hermanos Si se mueren los hijos que te sobran Si tal Todo va bien Ya sabéis cómo es la política Vale, entonces ha heredado Nuestro sobrino A Oseg ¿Vale? Y se ha dividido De hecho el territorio En Nevers Y Oseg Vale Nuestra sucesión Tiene también reparto, eh Tenemos a Hugo Tenemos a Nicolás Y a Sabarico Tenemos varios hijos De acuerdo El cual El mejor probablemente sea Hugo ¿Vale? Desheredar Pum Ah, me falta prestigio Tío, tenemos que ganar prestigio, eh Para poder desheredar en condiciones Hola, Becerra ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Convierce en el duque de Alenso Y así protege a esa Juana de Arco ¿Sí? Todo Normandía ¿Conoces un... Consigues un derecho no reivindicado Sobre el ducado de la Normandía? Presenta mi reclamación sobre Alenso Me gasto la pasta Y ya hacemos todo Tenemos derecho sobre toda Normandía No puedo... No Entrar en una alianza por ahí Un Wessex No Vale Vale, pedimos dinero al Papa ¿De acuerdo? Para sacar algo de Eh... ¿Qué me contáis por ahí? El juego no te permite mandar hijos a monjas y curas Para que no hereden ni se casen y tal Sí Sí Pedir que se tomen los votos Lo que pasa es que no aceptará ¿Vale? Porque está casado comprometido ¿Vale? Y es el tercero en la línea Pero este men en principio deberíamos poder Lo que pasa es que gastamos prestigio Vamos a hacerlo de hecho Ah, tiene que tener 10 años Bueno, a los 10 años vemos ¿Vale? A los 10 años vemos Sí se puede, eh Sí se puede Lo que pasa es que normalmente Eh... No suelo hacerlo Prefiero desheredar Prefiero desheredar Antes que... Que mandarlos a monja y así Pero sí que es verdad Que es una solución Que debería utilizar más Ahí está La mayoría de edad de Nicolás A este sí que lo vamos a tener que desheredar Soldado duro Guerrero sagrado ¿Vale? O al celibato hacer alianzas Es que necesito... Es que casé a todos los hijos ¡Hombre! ¡Se murió! ¡Hastein! ¡A mimir, hijo de puta! ¡A mimir! ¡A la puta cama! ¡Me cago en ros! Este era un hijo de Satanás Tío Este pana Mató al padre Del duque Eudes Tío Por fin Así ha perdido de estrés Eudes Estaba estresadísimo Era su archienemigo, tío Una pena no haberle podido ejecutar directamente ¿No? Pero... Bueno, no, no Nos están tirando... Creo que nos están tirando la caña, ¿eh? ¡Tiene un amante! Ah, pero es la esposa, vale Ah, entonces bien Es bien, entonces bien Oye, ¿qué tal le va a nuestro hermano? Nuestro hermano Roberto Tiene tres hijos ¿Vale? Raymond, Robert y Playsans Curioso que tenga tres hijos Porque es homosexual Como podéis ver Le ha echado ganas, gente Le ha echado ganas ¡Un amante! Ah, es la esposa Sí, bueno Eso me pasa mucho en este game, tío Es que te lo marca en la misma casilla ¿Sabes? Tiene la misma casilla Un amante cualquiera Que la esposa, tío Y no debería Dame una casilla diferente, tío Nuevo señor El rey Luis se ha convertido en tu nuevo señor Tras heredar los títulos del rey Carlos Vale, ¿podemos cambiar esto? Sí Vale, vamos a cambiar Y vamos a poner los mejores en el consejo Nuestro hijo Hugo Capeto ahí Aumentar el desarrollo del condado De hecho lo vamos a hacer Es que Chartres No es tan mejorable como yo creía Y Angers Angers Avis tiene muchísimo, tío Vale, pues Angers Si queréis Aumentamos el El desarrollo Vale, jefe de espías tenemos No, casi a la mejor Casi, casi a la mejor Políticas cortesanas Vamos a ponerla en gestionar señorío Vale, a nuestra esposa Se está despreciando la familia Gente Es que parece mentira Que no me conozcáis en este juego Ya sabéis cómo es el game Ya le sabéis Vale, por defecto Le voy a poner al El gorrito La corona De Duque Igual es un momento ahora Cojonudo para Normandía, ¿no? Le quedan 300 levas al compa Menos dinero Eso sí, tiene dos aliados Pero Por lo demás ¿Qué pasa? Que no tengo No tengo ni Ni para Guerra Santa Ni para lo otro, tío Mica, tío Qué mierda ¿Qué años tienes? Cinco Siete Diez Eva Capeto Si le rompo el compromiso Con el condado de Borbón Vamos a romper este compromiso Pedir que se tomen los votos Joder, me falta, tío Este Vale Nada, cagué, tío Perdón Vamos a casarla aquí Cagué, tío Es que necesitamos piedad, ¿eh? No es tan fácil sacar piedad, ¿eh? Ahora que me doy cuenta No es nada fácil sacar piedad en este juego No lo recordaba yo tan... Oye, nos han convidado al Consejo Del Reino, tío Consejo del Rey Como Canciller Más dos de prestigio al mes Opinión de vasallos colegas Más quince Experiencia mensual de estilo de vida diplomático Más quince Ojo que somos Canciller Ahora del Rey de Francia, ¿eh? Poco se habla Ya estamos ahí en la élite, gente En la élite Vamos para arriba, tío Vale, un nuevo don de diplomacia Mano firme Prestigio mensual por temor Más uno Más un 1% Sin quererlo ni beberlo La verdad es que He juntado bastante Temor Oye, está hiper dividida Francia En esta parte, ¿eh? Son todo principados Principado obispado de Reims Condado de Chalón Dijon Uff Esto Reims Es un principado obispado, ¿vale? Eso quiere decir que Reims Es una posesión templo ¿Vale? La regenta un... Un obispo Un arzobispo Vale Vamos poco a poco, ¿eh? Tenemos ahí un anzuelo Aquí En verdad Es que Por tener el tema del prestigio No me puedo meter en guerras Pero Por lo demás Pero claro Es que el tema del prestigio Vamos a hacer una cacería Aunque nos gastemos el dinerito Para ir recuperando poco a poco el prestigio, tío Nos cobramos la pieza Vale Otro poquito Ahora tenemos que esperar Pero es que necesito, tío Ese prestigio Que le damos si queréis un panquete Está bien, ahora Joder Hemos perdido otra vez, tío Prestigio Que cabrón Celebramos banquete Venga Siempre hay oportunidades Ya sabéis Para ir Si ganando un poquito de aquí Un poquito de allá Y eso está muy bien Pero Mira Otros 150 Por fin tenemos el prestigio En En positivo Vale De lujo, tío Me queda poca piedad, eh Para poder declarar la guerra santa Y aquí sí que me queda bastante, eh Para el derecho de De toda la Normandía Sí que nos queda más Normandía no se puede convertir en No se puede convertir en reino Tenemos, por cierto Un hijo que está No Se convierte directamente en reino De Francia Occidental Vale Tenemos un hijo que está fastidiado ¿Qué tienes? Tuberculosis Ah, fetén Ah, pues muy bien Vale Te casamos A ver si pillamos una alianza Oh, lo podemos casar Con la princesa de Francia Tío, con la princesa almodís Le vamos a casar con la princesa Sí De una Vale Un buen médico Vale Alianza formado con el rey Luis II El tartamudo Vale Pero bueno, Lux ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bienvenidos Muchas gracias por ese rey Ataque Mapachapi Mapachil Bienvenidos chicos Muchas gracias Estamos por aquí Intentando Sobrevivir a la política Alto medieval Del reino de Francia Somos el ducado de Anjou Y estamos jugando con el conde Con el duque Eudes En este caso Y estamos a ver Si nos expandimos Si expandimos nuestros dominios En este Crusader Kings ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bienvenidos Muchas gracias por ese rey Muy agradecido Como siempre Por supuesto Vale Necesitamos un poco más de piedad Jan Shadow Muchas gracias por el follow Vale Hacemos una peregrinación Jerusalén es un poco caro Vamos a hacer la de Jerusalén Y eso nos va a grajear mucha piedad Pum Esta noche volverás al Assassin's Creed Esta noche Asesinos Credo America Asesinos Credo America Estamos jugando el tercer Assassin's Creed Está siendo muy fresco el tema Vale ¿Dónde diplomacia disponible? Vale Ya tenemos suficiente Ya tenemos suficiente piedad Como para declarar una guerra Por una guerra santa Vale Como me está encantando Me está gustando verlo jugar Yo es que me lo pasé cuando salió Yo igual Yo lo jugué Yo ese game Mira tenemos ahora muchísima piedad Gracias a esa peregrinación En Jerusalén Yo lo jugué cuando salió Assassin's Creed 3 Fue un juego que jugué de salida Que lo compré O incluso os diría Que lo alquilé Y me lo pasé En un 4 o 5 días O en un fin de semana O en alguna movida así Y no lo he vuelto a jugar Entonces está siendo como Redescubrir de cero el juego Y me lo estoy pasando súper bien con él Me está encantando Tío de verdad os digo Que le tenía un recuerdo inferior A este Assassin's Creed 3 Y me está pareciendo Un infravalorado de la saga Vale Vamos a declarar la guerra A los normandos Tienen mucha más pasta que nosotros Pero bueno A nivel de levas En principio vamos por encima Quizás esperamos A tener algo más de dinero Podemos pedir oro al papa Vamos a pedirle dinerito al papa ¿Sabes? Y a nivel de alianzas Tenemos una alianza con el rey de Francia Así que Alright Venga Guerra Santa aquí Podemos llamar a miembros de la dinastía Y aliados en casa Vamos a llamar al rey de Francia Porque de Francia Oriental He llamado ahí Para todos los demás Uff Ahí he llamado a alguien Con gordo ¿no? 750 No sé quién he llamado Pero me he Me he reventado el prestigio otra vez Vierzón Este me ha salido muy caro Lord Agamis Muchas gracias por el follow Es un infravalorado Assassin's Creed 3 Sin duda De verdad que lo es Vamos a reclutar nuestras tropas Ahí en vendón Y vamos a ver si nos hacemos con la Normandía ¿De acuerdo? Es una plaza súper importante Es un ducado muy relevante Que si nos hacemos con él Segurísimo tío Que nos trajeamos Vamos Ya somos uno de los vasallos más importantes del reino Pero con esto ya ni os cuento Uh, uh, uh Vinieron nórdicos A saludar Uff Nos están dando aquí Tenemos más hombres Pero yo creo que vamos perdiendo Tenemos menos ventaja No me gusta esto Eh ¿Qué os parece si sacamos unos mercenarietes? Por aquí Vale Una banda Una compañía del brazo de hierro Ahí está Y sí Hola Lordagamis Por fin se han ni leído unas estrellas Y por fin te encuentro en Twitch Y gracias a tu vídeo del Imperio Bizantino Me compré el juego Tengo 150 horas de juego Bienvenido al vicio Manín Bienvenido al vicio Que lo disfrutes tío Que lo disfrutes ¿Durante la época vikinga Los tres reinos nórdicos importantes Eran buenos vecinos entre ellos? No También había bofectores Bastantes bofectores de hecho Bastantes Tenemos ahí a los daneses Pegándose también con los noruegos De vez en cuando Con los suecos De todas maneras Como la organización es Tribal feudal ¿Vale? Jarls y Arls Y todo este tipo de cosas La organización Pasa mucho más por Por los señoríos Que por las Lo que hoy llamaríamos países ¿Vale? Vamos a intentar tomar ruin A capital Oye Tienes muchas más levas Que yo eh Ojito Ahora mismo Vale Nos hicimos con la capital Vamos a intentar recuperar hombres Vamos a volver ahí a Condado de sable Vale Bernat gana la amistad del rey Vamos a volver a Njerx Vale Va a estar complicada esta guerra eh No va a ser una guerra así sencillita Y rápida y tal No te creas eh Vale Sabarico se curó de la tuberculosis Pero se quedó con un rasgo de salud poseído Kika Gamer Pero bueno Muchas gracias por el follow Kika Bienvenida ¿Cómo estamos? Aquí ya recuperamos Fantástico Vamos a recuperar Drey Podemos llamar a miembros de la dinastía Que no están en conflicto este men Tiene 700 levas Te llamo Con de Reinbot de Bourbon Te llamo Y a este señor de Blois Vale Fantástico Vamos a recuperar algunas tropas Cuatro mil y pico levas Ahora mismo En todo el ejército Entre aliados y tal Bien Gran batalla aquí Fantástico Esa derrota ha sido yo creo que Deficitiva En serio los vikingos Se curó Pero como Con mucha fe en Dios En serio los vikingos llegaron a lo que hoy en día es Andalucía O sea a la península ibérica y al Mediterráneo Sí Los vikingos visitaron incluso Constantinopla Y Sí, sí Eran grandísimos navegantes Grandísimos, grandísimos navegantes Consejero indiscreto No Al haberme servido fielmente como capellán de la corte Me fiaba de Aldebert Cuando viajaba libremente por mi corte No obstante he descubierto que se ha estado aprovechando mi hospitalidad Y ha cometido ciertas indiscreciones con mi hija Eve El capellán El obispo Tío Se ha ligado con la hija Tío ¿Qué hago tío? Esto no es muy cristiano Si lo encarcelo Perdemos su opinión durante 10 años Deja de ser amante de Id Capeto Cagaste man Ha hecho un Rasputin a la francesa Esto es lo bueno del juego Las guarradas Las guarradas Vamos a pedirle dinero al papa Otra vez El pobre papa Tiene que estar hinchado tío Pero absolutamente hinchado De mi Vamos a tomar otra plaza más Secreto de desviación Bueno El hijo tiene lepra tío El hijo tiene lepra Espérate El hijo El Hugo tío Tiene lepra Ay Como cagamos Y el siguiente es Nicolás ¿No? En la línea Quiero decir Verás tú Si no llega A ser El heredero Sabarico tío El pequeño Bueno en realidad este tiene un hijo Que es Eudes Que de hecho lo voy a educar Lo voy a convertir en pupilo Pero ya Sabes Porque claro El heredero sería él Porque bueno El señorío realmente Tenemos reparto confederado No se puede cambiar todavía Reparto Habría que deshacerse De los dos otros hijos Aunque bueno Quedarían dentro del ducado ¿Verdad? Pues serían condes Quedan dentro del Dentro del ducado Así que no hay demasiado drama El papa sabe que está invirtiendo A futuro Está dando oro al carry Para que conquiste Jerusalén Por sí mismo Te está farmeando Para que le hagas carrito Para que después le responda ¿No? Cuando declara cruzadas Y tal Ahí tenemos otras dos ciudades Ya deberían casi rendir No rinden ¿Eh? Paciente 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 es un buen rasgue Vale Otro de diplomacia Gobierno inspirador Prestige mensual Por vasallo poderoso En el consejo Vale Nos hacemos con alenzón ¡Oh! 96% tío No acaba tío La guerra Que guerra Más atroz Vamos a poner A la alcaldesa Aquí ¡Oh! Se está largando Es que ese ejército Lo han vuelto a Han vuelto a traer Mucha levo ¡Oh! Que guerra Más larga tío Vale Ahora mismo tenemos Muchas tropas Ahí Es urino Gravemente herido Bueno Pues muy bien Vamos a capturar Ruen ¡Hola Mi! ¿Cómo estamos? Eudes mantiene El rasgo Justo Fantástico Fantástico Lo importante es que El duque El que suceda Vale Sea un buen heredero Vale Una alianza formada Con el príncipe Luis De Francia Occidental ¡El heredero! Ojo Nuestra hija Se... Ah no No es nuestra hija Es Vale Ya entendí Vale Es uno de los hijos De el príncipe No me hace falta Hacer ver con un turren Una buena Un buen católica Se me conoce como un hombre Profundamente piadoso Seguro que mi devoción Por Dios Por Dios Me ayudará también En esta vida Y no solo en la siguiente ¿Verdad? Hay una serie de personas A quienes habría que recordarles Que cuéntenme En el favor del señor Vale Aquí gastamos un poco De piedad Y ganamos un poco De prestigio Aquí gastamos piedad Y ganamos oro Y aquí ganamos la opinión De el papa Vamos a ganar un poco De prestigio Que nos hace falta Ahora mismo Vale Nuevo nieto Aquí Daniel Capet Vale Ganamos Nos hacemos con Normandía Perfecto And you Vale Ahora el tema El tema Hasta no dividir esto De acuerdo Quedarnos con los dos títulos Ducales Porque ahora La sucesión Es de dos títulos Ducado de Normandía Y ducado de Anjou Vale Lo tiene que heredar todo Una sola persona De acuerdo Ese es nuestro objetivo ahora Tiene que heredar todo Una persona Y aquí hay territorios Que quédaselos a alguien Evidentemente Ruén Ruén Es una buena Zona Para establecer Una capital Va yo No tanto Hebre Angers Amazon Por cambiar la de Angers Yo creo que la voy a meter Aquí en Ruén Que tiene más huecos Yo creo que es un poquito Mejor A pesar de que la cultura Sea diferente Y tal Sí Lo voy a trasladar Y ahora hay que dividir esto De acuerdo Puedes crear El ducado de la Normandía Vamos a crear Claro que sí Podemos negociar Alianzas Ahí está Vale Y esto ahora ¿Cómo lo divido, tío? El papa actual Es de origen argentino Sí No tiene títulos Este manín No Nuestro hermano Y mejor amigo No tiene títulos Pues vamos a darle Montaigu De acuerdo Por ejemplo Yo creo que está bien No lo recomienda El game Por otra parte Porque tiene muchos derechos Bueno De hecho es que no es buena idea Porque tiene muchísimos derechos En el O sea Tiene Derecho a todo esto Entonces los herederos Heredarán esos derechos Y no es una buena idea No es una buena idea Vale Vamos a dárselo a Peña, tío Que no tenga títulos Como este amigo Sigismon Por ejemplo Venga Vamos a darle Montaigu a este Compa Esto forma parte De Montaigu Formaba parte Si no recuerdo mal De Potier El papa actual Sí, es argentino No lo sabíais El amigo Bergoglio El amigo Bergoglio Gente Gente ¿Cómo podríais ignorar Al amigo Bergoglio? Por Dios Vale Esto forma parte De Orleans Vale Dreads Chartres Y todo esto Vale Pues esto lo vamos a conceder Lo vamos a conceder Esto de que forma parte De Borgoglio Y va Argentina Gente Hombre Por supuesto Tío Vamos a dárselo a Es que los hijos ya De por sí ¿Sabéis? Salen Y así los tengo en el bolsillo Por lo menos durante el reinado De Del duque Eudes Vale Y todo esto ya sí que sí Es la Normandía Aún así tenemos Límite de dominio Por Angers Y Saumur De acuerdo Entonces Angers Y Saumur Nuestro heredero es Ahora mismo Hugo Capeto Este es el segundo hijo Concedemos esto Pero no le concedemos el ducado Porque al no tener nosotros El título De reino Pues Dividiríamos el territorio Aún así estamos en límite De dominio Vale Falta uno Tío Para tal Yo creo que voy a dar Alenzón Alenzón Vale A Sabarico De acuerdo Y el resto del territorio Me lo quedo Tal cual Ahora actualizaremos Los edificios Ahora actualizaremos Los edificios Me había sentado Me había sentado En tener más dominio Pero ahora sí que Ya nos vamos a poner Aquí no podemos Cuidar mucho Aquí en el greco Torres, franjas y campos No tenemos dinero Ahora mismo No tenemos Hombre No pienso decir Tu nick nuevo No pienso decir Tu nick nuevo Compa ¿Qué tal va la expansión medieval? Bien como siempre No pienso decir Tu nick nuevo Vale Claro Ahora el movida Es que seguimos siendo Vasallos de Francia Y lo que habrá que hacer Es una facción ¿No? Entiendo Habrá que crear una facción Pero claro Somos aliados Ahora mismo Del rey de Francia Hacemos saqueo Buah ¿Está embarazada? No Sí Ah no Mi hija Eva ¿Con otro obispo Diferente? ¿Qué pasa con los obispos? Quedaste encarcelado Dija mía Y te van a tener Un bastardo Tío Tiene un compromiso Vamos a romper el compromiso Va a tomar los votos La meto a monja Gente Ahí está Ahí está Este canal Sigue siendo cristiano Ahí está Sigue cristiano Le voy a pedir dinero Al papa otra vez Alabado San Mateo Gracias por los dineros Vamos a hacer una cacería Para recuperar prestigio También Entrenamiento furtivo Durante 10 años Esto que nos da Destreza más 2 Algún nuevo don De diplomacia Gobernante verdadero Aceptación de oferta De vasallaje Más 25 Podemos negociar Alianzas Con el conde Danju Con el conde Sabarico Que es de Alenzón Vale Aquí podemos Quedarnos con Tussard Aquí al rey de Francia Realmente Le podemos declarar guerras Guerra de independencia Y también podemos Quedarle derechos Y tal Mira podemos Quitarle París Tío La isla de Francia Gente Este canal Sigue siendo cristiano Digan lo que digan Sigue siendo cristiano Still cristian Vale Madre mía El lío que hay aquí montado ¿Qué es esto? Orvieto Reino de Orvieto Y esta movida Lombardo Este título No lo había visto yo Tío Es nuevo Y esta vaina Tío No lo había visto Os lo juro Con gobernante verdadero Puedes volverte líder De la facción Independentista Y absorberlos De a pocos Pero no podemos Ahora mismo Porque estamos aliados Con el rey Estamos aliados Porque Mi Hijo Se casa Con esta señora Para romper ese compromiso 350 de prestigio No ha sido una buena idea De Casarnos Ahí Casar al hijo Ahí Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? No están siendo las mejores decisiones Esta partida Pero hacía un montón Que no jugaba Ahí está Claro La monja Dio a luz Al final Pues a la muchacha Claro La vamos a llamar Cristina Claro Porque es muy cristiano El El Esta bastardía Mira La podemos casar Con el rey Zoto De Orvieto Mira Justamente Venga Para adelante Pum Una alianza Fresquísima Tal cual Pum Adelante con ello Sería una buena idea Hacernos con Bretaña Y fundar un rey ¿No? Gente Si siendo vasallo Del rey de Francia Fundo un rey No me pongo a su mismo nivel ¿Verdad? Entonces ya dejo de ser su vasallo Pregunto Pregunto Oh capeto Este pobre hombre Con la lepra No se muere Tío Por más de seriedad Pues debería 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 darte ese rango Para fundar un rey No ser un gobernante Independiente Pues No es real Pues eso No es real Lo hablamos Cuando hablamos De Guillermo El Conquistador Que era duque De Normandía Y por ende Vasallo del rey De Francia Y sin embargo Se convierte En rey De Inglaterra Eso sucedió De verdad Pero nada Habrá que hacer Una facción Puedes hacer Un reino Sin ser independiente Pero necesitas La mayoría De educados Los educados Es hacernos Con Con Bretaña Poco a poco De hecho Vamos a empezar A inventar Ahí está A inventar Derechos Codicioso Gregario Con cupisciente Gregario Es buena Tío Gregario Es buena Luego Es un buen Rasgo Vale Pues con este Man Es que claro Tenemos esa alianza Con ellos Igual hay que romper El matrimonio Aquí Igual hay que romper Este matrimonio Aunque nos cuesta Un montón De prestigio Esa es Nos quita La alianza Ah pues no Ahora si Nos quita la alianza Con el reino de Fran Vamos a volverlo A casar Principado De Huayne Vamos a buscar Mira Mercia Que además Es hermosa Fuera de las fronteras Mejor Ahora Si que puedo declarar Una guerra Con una guerra De independencia Son 500 De prestigio En principio Podríamos Tenemos más levas Tenemos más levas Mi jefe de espías Vino con noticias Muy graves Mi hermano Y mi amigo Robert Conspira Contra mi esposa La duquesa Patrunia Pero ¿Cómo eres tan perro? Pero ¿Cómo eres tan perro? Oche ¿Cómo eres tan perro? 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 ¿María? ¿Allí sobre